Agua verde, la muerte que pe... Dios, profeta de venas y carne, el aire me roba la sangre, la flor me... ...de Jiménez, Oaxaca, México. Le entregué para siempre las... Supe que los hongos nacen de niebla y su monte cráneo y pícadosa. Porque no recibes a todo universal que la vida, todo el mundo muere. Soy mujer que hace tronar, soy mujer que hace soñar, soy mujer... Gracias. Gracias. Gracias.